Para darle la bienvenida al 2018, hemos querido hablar y debatir sobre las minas en España y algunos de sus conflictos, su impacto, los métodos de las compañías y la situación laboral que nos dejan. Hablaremos de todo ello el martes 9 de enero a las 21 horas en Canal 33, en La Mosca TV y en Rojo y Negro Televisión. Te esperamos. ¡Gracias!